Aquí estamos, tío. Ahora que va una horita de goceo y ahí se quedan andando caña, tío. Mira este. Vamos, 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 que como un peaje, que no se haga el tercero. ¡Uh, qué buena! Saca la mano de atrás, después de un golpe de izquierda. ¡Uh! Es para respirar. Que no te impongas, cuando vayas a ti, te tapas bien, que suelte un par de golpes y al segundo de suelta tú, ¡pam! sales. ¿Sabes? El te metapadito a empezar así. Te tapas bien. ¡Pam, pam, pum! Me coño un cabrón. ¡Uy, pa! ¡Ah, cuenta que sale de fuego! Llevan 20 minutos peleando. Como monos, bro. Como gorila, tío. Como están peleando por un churro, tío. Chicos, tener cuidado, ¿vale? Los que me sigáis en Insta ya habéis visto lo que he hecho en casa. Venazos que me dan y... Lo acabo haciendo. Son el 92, XDJ 700, XDJ 700. Estos no son unos técnicos, son un rector de vinilo normal. Pero que va afuera porque... Ha llegado el tercer XDJ. ¡Qué gustito da, tío! Verlo así tan pequeñito, empaquetado. Da un gusto abrir las cosas, tío. Y mucha gente se preguntará ¿Qué coño es lo que estás poniendo? Porque al final esta movida de pinchar es algo que he metido este año un poco en mis redes sociales. Realmente solo es un hobby. Es algo que me apasiona muchísimo el tema del techno. Ya sabéis que bueno, todo lo que me apasiona lo aplico a redes sociales de una forma u otra. Pero nada, un tercer canal a la hora de pinchar techno básicamente te da muchísima más fluidez a la hora de mezclar. ¿Por qué? Porque en el normal se van mezclando dos canciones. Cuando una va terminando simplemente haces un loop en una parte en la que queden sonidos no muy bruscos pero que queden parte del sonido de esa canción. Dejas un poquito más bajado y un poquito más ecualizado o no sé, los medios, los agudos un poquito más bajos. Entonces ya empiezas a meter la siguiente entonces está sonando la principal, la siguiente que estás metiendo y parte de la última lo que hace que la mezcla sea mucho más fluida. Ahora sí, es bastante más difícil lógicamente porque tienes que estar mezclando tres canciones a la vez. Es decir, tienes que ir corrigiendo las tres canciones para que no se te vayan y vayan a la misma vez. Está muy viejita, señores. ¿Ese es el vlog nuevo o no? Sí, este otro. Sí. ¡Guau! Qué buena pinta, tío. No me voy a tener dos. La cosa luz. Ataki de carne. Buah. Buenísimo. Sabe a un mago. Mmm. Ya está esperando, ¿eh? Ya le está esperando. Que viene, que viene, que viene. Buah. ¿Qué tal? Muy bueno. Mmm. Esto está buenísimo, está buenísimo. No, a ver, pero yo lo he pedido hecho, ¿sabes? está... Está aquí normalmente viene un mago. Ya... Ya, 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 ya. Está muy bueno, ¿eh? Señor, ¿qué contó una cosa? ¿Qué ha pasado? Hostia, miedo me da, ¿eh? A lo mejor rayáis, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Sabéis que a lo mejor el año que viene me voy a ir a... No, no. Pero como de seguro, ¿eh? No, 85%. ¿85%? ¿Pero te lo acaban de decir? No, eh... Con lo que me dijiste que tienes que... ...y tal. Muy bien. Es una muy buena decisión. Escusa para ir a ver. Super artista. Pero, ¿se puede decir por qué? ¿Se puede decir el por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede decir? Porque es privado, ¿eh? ¿Pero aún no ha salido? No, o sea... ¿Va a salir si tú te vas el por qué te vas? ¿El motivo? No. ¿No? Pero si no lo sé, ya. Tú lo vas a ver, pero en realidad no se puede saber. ¿Pero más adelante se podrá saber? Se acabará sabiendo. Pero que vaya hype esto en mentirme. ¿Qué? Es 100% real esto, ¿eh? Y dudas hace más excesiones por las tardes, tranquila. ¡Pinchando, bro! Por ahí... ¿Pero nunca se va a saber? Puede ser que se sepa algún día, ¿verdad? Tiene que al final se va a saber por inercia de la situación, ¿sabes? A lo mejor, bro... Vale. Porque a lo mejor... Y a mí me rendirme para allá. Hacer contenido, por la música, por la ropa... Mis 10s, yo voy. Yo voy, yo voy a tener cabezas. De una, ¿eh? Hombre. Por Vita, señora, me he empezado a hacer triangulares de fútbol 7. Toma. Ahí está. Con el cuchara, hombre. Lo partido, lo partido, lo partido. No, no, no. Se ha doblado. No, 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 no. Se ha doblado, se ha doblado. Se ha doblado. Se ha doblado. Se ha doblado, se ha doblado. Vale, se ha doblado. Que me rasquen. Ahí está. Odio estas zapatillas modernas. Lo mejor son las antiguas. Antigua, la verdad. No recordaba la intensidad que era jugar al fútbol, tío. Bueno, equipillo. Termo, Dario, Oñar por ahí. Gente que conozcáis. Los otros son amigos de amigos. Muy buenos chavales. Calito está por ahí también. Qué movida, tío. Está muy guapo, pero los primeros partidos, por lo menos lo que yo noto ahora, es que necesito como, no sé, 15 partidos más para arrancar a nivel de físico, aceleración, un poquito de soltura, tío. Porque no me reaccionan los músculos. Es una locura, tío. Recuerdo con 15 años que jugaba, no sé, 20 horas seguidas sin cansarme, tío. Ahora esto es demoníaco, tío. Parece que tengo 65 años en los huevos. Lo importante es que estás guapo, te lo pasas bien. Y en cuanto descanso un poquito, puedo entrar otra vez tranquilamente a jugar otros 15 minutitos. Pues nada, shooting de peseta, camiseta de fútbol de manga larga y atención al estadio, tío. Paracollos del Jarama, un campo de, no sé, tío, detrás de barajas. Siguiente ubicación, hemos venido a un campo de fútbol que he llamado el campo de la arabaca y super majo, es un señor ya bastante mayor, bastante, con mucha batalla ya. Y perfecto, nos ha dejado los vestuarios. Mirad, tío, ese es lo que buscábamos. Visitante, árbitro, o sea, bastante batallero, tío. Estos años 80, ¿eh? Y nada, pues vestuario, ya os podéis imaginar. Vestuario típico de fútbol, tío. Así que nada, con su bañito. ¿Quién está meando, verdad? Yo. Nada, míntico, míntico. Huele a... Se siente el olor a... Fútbol. Fútbol puro. Estaba poniendo un foco para que tenga la luz estilo sunset. Y, tío, hemos enchufado aquí que esto, porque no lo veis ahora mismo, pero estaba destruido, tío. Y no damos un duro porque hubiese luz, pero mira, tío. El color bonito quedó. Señor, y la camiseta que no lo habéis visto, con Arona ahí, barcando. La tenemos. Y por detrás... Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a romper todos los paris. ¡Pum, pum, pum, pum! Te estaban llamando para una encuesta de movilidad, ¿qué viste? De movilidad, bro. ¡Tá guapa, eh! Sí, está guapa, bro. ¿De dónde es? De Scoopers. ¿De qué? Te tengo que decir que me envíen cosillas. Sí, bro. Díselo. ¡Scoopers! ¡Hetnik! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? Churrillo, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te sameaba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No falla, ¿eh? Un pollico ahora. Un pollico con sus patatitas por la mañanita. Con la mañanita, un pacatito de tabaco. Es mejor, ¿eh? Es mejor, ¿eh? Y... Y no de prensa es el Topuria con el Májolo, güey, ¿eh? Esto es... La vida, ¿eh? ¿Qué mierda es esta? Rarísimo. Me voy a quitar la comida. Pero yo creo que está... Tremendo, ¿no? ¡Buah! Me encanta. Tremendo, ¿no? Es... Es... We really stepped outside of our comfort zone. Made a lot of different things. You guys are going to hear right now. We started singing. So, that's like... A new thing for us as well. It's super vulnerable. And... Yeah, can't wait to play it for you guys. ¡Suscríbete al canal! Estos días que están fuera, bueno, esto en Barnard, no he grabado todo, pero bueno, estaba ahí como 3 días. Lo más hecho sin duda es esto, que esta gente son los mejores, señores, llevo ya con ellos, no sé, currando como 7 u 8 meses, son increíbles. Pero bueno, por aquí, esto que ya lo haría, que es un Lego de Farrell Williams, que exactamente no sé cuándo lo voy a montar, porque esto creo que son por lo menos 6 orillas fácil, ¿no? De ponerte ahí tranqui, típico para el fin de semana y tal. Pero bueno, como veis está guapo, tío, o sea, está bastante molón con esto por aquí y tal, está guapo. Paquetillo de estar antes. Esto, si no me equivoco, son los pantalones de chándal de Jen en London, no estoy muy seguro, ¿eh? ¿Son? Sí, creo que sí son. Me han enviado estos pantalones que quizás son muy grandes, tío, pero... A ver... Bueno... A ver, grandes son, pero los mismos también, ¿no? De cintura bien seguro, tío, y de largo, yo creo que al final estos tienen que quedar como grandotas, así que bueno, yo creo que bien. Esto creo que también el test está dando. Vamos a verlas... Me las he esperado un poco más amarillas, rollo esta parte de aquí es un poquito más mostaza, pero no es tan mal, tío. Me la he comprado simplemente porque siempre llevo zapatos como negro y de vez en cuando cuando voy todo negro y quiero romper un poco abajo, usar estas zapatillas. Nah, pero está guapa, tío, sobre todo por esta movida de aquí de la Allen White, le da el toque. Y por último, Ulanka me ha enviado las Timberland, que es una zapatilla que, bueno, ya llevan su tiempecillo rondando por ahí. Pero creo que tiene que ser, pero creo que es un zapato que, bueno, tío, al final es un modelo seguro, que le dan cuando te las puedes poner. Sobre todo para el invierno, que aquí en Madrid hace un frío de cojones. Y con un pantaloncito ancho y tal, yo creo que es un acierto 100%. Así que nada, señores, me pido del vlog, segunda semanita que me estáis acompañando. Creo que voy a hacer el cambio del móvil a una camarita. La grande no, porque es que es demasiado tocho para llevarlo todos los días, pero bueno, una, no sé, G7X o algo así chiquitito. Tío, mira que la tuve en su momento, pero ruina en verdad. Pero yo que sepa grabar y día 10 con el móvil es un coñazo. Bueno, me callo ya. Adiós, señores. No vemos en una que viene.